Ya está con nosotros Hernán Rago y junto a Claudio Zucala y Fernando Brenner, que son autores de este libro. Miren ustedes, acá está en pantalla, catálogo de vinilos. De la A a la Z, ustedes encuentran los vinilos del rock argentino desde 1958 a 1996. Impresionante. Buenas noches, chicos. Hola, buenas noches. Gracias. Bueno, Hernán siempre bien acompañado. Bueno, la verdad que cuando me acercaron la posibilidad de hacer una nota sobre este libro, lo tuve en las manos y lo vi, me fascinó. Bueno, a ver, estos muchachos que tenemos acá al lado, gente que realmente ama la música, verdaderos melómanos, que un día dijeron, a ver, en mi colección de discos, ¿qué discos me están faltando? Y de eso se terminó transformando en un catálogo que hoy debe ser el Bademekun de los discos en Argentina. Sí, es el único que hay. Y bueno, que abarca del año 58, que consideramos nosotros cuando fue que se grabó el primer rock en un vinilo, hasta el 96, que fue cuando se terminó de editar vinilos en lo que fue Sudamérica. Siempre hablando de artistas nacionales. Siempre hablando de artistas argentinos. Claro, siempre de rock argentino. Claramente. Si ustedes ven en pantalla, van a poder encontrar en lo que es el catálogo cada una de las tapas de los vinilos, desde las fechas que cuentan los chicos. Ahora me interesa saber, ¿todos estos vinilos que están acá, de la A a la Z, ¿los tienen todos ustedes en mano o fueron consiguiendo la tapa y demás? Fuimos consiguiendo la tapa, lo fuimos escuchando, pero hay discos que ni existen. Que hay información, pero que no está el físico como para poder escucharlo. Sí, hace poco se recuperó el catálogo de Music Hall, una especie de tesoro del rock argentino que estaba perdido, que lo dieron un tipo en Estados Unidos, lo tenía escondido, guardado. Toda una trama que ahora se está redigitalizando y demás, y ahí van a resurgir algunas cosas. Pero hay discos, como hablábamos, fuera de cámara, el de Montes. Sí, sí. Un disco glorioso que no existe, que ahora se redigitalizando. Hay muchas bandas independientes también. Sí, sí, sí. Entonces, eran tiradas cortas, también hay muchos sellos. Aparte, antes había muchos sellos discográficos. Hoy todos se concentran en tres o cuatro. Antes había, cada provincia tenía capaz dos o tres o cinco. Aparte, muy independientes incluso, que tenías que encontrarlos. Y ramales y subsidarias. Donde había bandas que grababan y capaz sacaban, no sé, mil discos en Cipolletti. Y no llegaban nunca acá. O sea, tuvieron que viajar. Entonces empezamos a investigar, investigamos provincia por provincia quién había grabado rock o los derivados del rock. ¿Y fueron a distintos rincones del país? Todavía no, no llegamos. Ojalá, ojalá, pero gracias al internet. Contacto. Claro, empezamos a investigar y bueno, llegamos justamente. Por suerte también a medida que fuimos elaborando todo el proceso de investigación y de edición física del libro, la gente se fue enterando y nos iban mandando mensajes diciendo, oye, mirá, tenemos una banda acá del interior que sacó un vinilo. Y a medida que podíamos, obviamente se iban agregando. No, no, impresionó todo. Y el Instituto de Musicología, Carlos de la Vega, nos dio una mano muy grande que nos abrió los archivos. Y a partir de ahí pudimos investigar mucho físico. Me gusta mucho, chicos. En Argentina existe una institución que compile todo ese material. Como en muchos países está la biblioteca del gobierno, donde cada disco se clica. Claro, bueno, pero también está la biblioteca acá, en teoría. Está incompleta. No sabemos por qué no nos dejaron entrar. No dejaron entrar. Hemos golpeado la puerta varias veces a ustedes, pero no nos dejaron. Por suerte, sí, en el Instituto de Carlos Vega, y el amigo es el Margarín, nos abrió las puertas. Y es como una parte de la fonoteca que iba ahí. Esto es parte de una ley de Perón que decía que cada libro que se editaba y disco que se editaba, una copia tenía que ir a la Biblioteca Nacional y a la Instituto de la Música. Con las mudanzas y todos los cambios de gobierno se perdieron mucho. Mudanzas. Un país tan estable como este que pasa esas cosas. Mudanzas, gobiernos de facto. Y viene otro decidido. Pero bueno, muchos se pudo rescatar, por suerte, y está. Y lo que pudimos rescatar, toda la información, está plasmada ahí. A ver, la gente compra el catálogo, ¿no? Y comienza a decir, bueno, a ver cuáles tengo y cuáles no. Para coleccionistas, eso es una locura. O sea, fíjense ustedes que acá tiene incluso para anotar. Uno puede tomar anotaciones. Sí, sí, si te falta o tomar nota. Exactamente. Algunos también la están usando como, digamos, un libro de autógrafos también, porque están todas las discografías. Entonces, te conoces a alguno. Qué bueno, ¿eh? Sí, eso está por abecedario. Sí, sí, de la A a la Z. Y dentro de cada artista, cronológicamente, toda su discografía. O sea, fue pensado justamente para coleccionistas, y pasó a ser algo más, porque se salió justamente, como le comentábamos, a través de una página de crowdfunding, se pudo editar por más de 300 vendidos de preventa. Qué bueno. El libro lo editaron ellos. El crowdfunding es algo muy interesante que se está haciendo en muchas partes del mundo, que es decir, bueno, tengo esta idea, pongan plata, y tenés uno de los primeros en tener una copia. Exactamente, y algunos beneficios también. También los que compraron en preventa están ahí como agradecimientos especiales. Como colaboradores, como siendo parte del libro, toda la parte de adelante están los colaboradores. Fue una edición limitada que se está vendiendo en muchos países. Y aparte, esto lo editaron ellos. O sea, esto fue toda una movida de ellos que, por suerte, desalobían. Hay mucha gente que quedaba en rojo. Justo fue en el momento este que el dólar empezó a jugar un poquito para arriba. Bueno, ahí, al límite. No sabíamos qué hacer, pero... Pero salió esto que es impresionante, porque, aparte, Hernán, pasa esto, ¿no? Que vos decís, bueno, conozco los discos, conozco las canciones, pero no conocés la tapa. No, pero de repente pasás y de repente ves, ¿y esto qué es? Ahora, a ustedes les habrá pasado, de estos 1.600 vinilos que hay acá, ¿cuántos no conocían, no tenían idea? Un montón. ¿Y cuántos los escucharon y dijeron? La pintamos, ¿eh? ¿Qué banda hay, por ejemplo? Díganos tres bandas que deberían ser mucho más conocidas y que no conocen la mayoría de gente. La justo tienen a mano, una de las que descubrimos, que vos la conocías, es Los Cuatro Planetas. Sí, cuatro planetas. Sí, una banda de surf de Mendoza. Rock surf de Mendoza. Que sacó casi 8, 10, no sabemos todavía, porque están ahí un par dando vueltas. Muchísimos vinilos, sí. Sí, sí, sí. De, previo al 65, 67, lo que se llama, digamos, el resurgimiento, el comienzo del rock nacional. Aparte, surf en Mendoza. Claro, sí. Haciendo un surf que no hay una sola gota de agua, ¿no? Sí, sí, gente muy especial. Muy especial. Bueno, hay, justamente, lo que tiene bueno también es que, aparte de descubrir bandas a través de la tapa, hay muchas bandas de los años 58 hasta el 65 que están totalmente desconocidas y hacen la misma música que bandas actuales. El mismo beat que hacía... ¿La misma música que bandas actuales? Sí, sí. Bueno, está dentro de Los Cuatro Planetas, ahora... Bueno, los escuchás y suena como si estuviera grabado. Ahora, está. No, increíble. Es un gran sorriso. Sí, sí. Entre otros, bueno, Malvin Chino, justamente. Bueno, a ver, muchos de estos materiales que ustedes plasman acá a través de sus tapas, ¿la gente lo puede encontrar en internet? ¿Los puede escuchar en internet? Yo creo que la mitad va a poder escuchar, sí. Porque hay muchas bandas que tal vez estés colgado... Capaz de escuchar, sí, en YouTube. Claro, algún tema... Ahora, ¿conseguirlo? Claro. Esas plataformas digitales no vas a conseguir todos los discos. ¿Cuáles son los unicornios de este libro? ¿Cuáles son los discos que realmente no se consiguen en vinilo ni de casualidad y que todo el mundo querría tener? Y mirá, justamente, como te decíamos, hay más de 1.600 tapas y hay solamente tres que no pudimos encontrar sabiendo que están en la información. Una ya la encontramos y hay otra, por ejemplo, que es de José Luis Fernández, que es el bajista de La Máquina. Sí, sí, sí. Sacó un vinilo en España, confirmado por él, pero ni él tiene el vinilo y no... Increíble. La gente se muda, préstalo. No salían grandes cantidades tampoco, se editaban grandes cantidades. Y aparte ni hubieran pensado que iban a aparecer dos locos como ustedes para recopilarlo. Capaz que hay cinco que lo querían comprar, pero tampoco lo consiguen. Los discos de Red son casi imposibles de conseguir, una banda tucumana. Contemos a dónde lo consiguen el disco. Eso, rapidito. ¿Dónde lo pueden conseguir? Estamos en Instagram y en Facebook, Catálogo de Vinilos de Rock Argentino, si no, Claudio Zucalaba, Fernando Breno en Facebook directamente. Y en Mercado Libre y en algunas disquerías amigas nada más que lo tienen. Vale muchísimo la pena, lo recomiendo. Tal cual, chicos, un placer tenernos con nosotros. Bueno, acá está Catálogo de Vinilos. Los vinilos lo pueden conseguir, como decían los chicos, en cualquier lado. Y la verdad que es fascinante poder ver todos los vinilos del rock argentino recopilados en este catálogo. Muchas gracias, chicos. Gracias a ustedes. Hernán, como siempre, un placer.